y cada uno aportando lo suyo vamos bien al frente si nos ayudamos, nos colaboramos ella me contactó esta tarde y así quedamos mira vos que bueno y para lo del domingo pues seguramente ella no me va a poder ayudar para lo del domingo, pero si ella me da un yo tengo una plataforma de Microsoft, pero es que tampoco esa plataforma la bregaron fue en Colombia te acuerdas cuando el otro evento Ricardo eso lo bregaron fue en Colombia pero sin embargo yo tengo otra amiga que fue la que hizo el evento de Miami que yo fui que tiene una plataforma que agarra hasta mil personas y ella me dijo que me podía colaborar porque acuérdate que yo te conté que este muchacho me falló si si se me contactó conmigo ya está la transmisión en Facebook cuando ustedes gusten bueno, dale él se contactó contigo, espérate se contactó contigo él sí, sí todo lo que estén hablando se escucha ya por si acaso ah, se escucha porque ya está en vivo en el Facebook adelante cuando todavía están en unos minutos pronto está por comenzar el conversatorio holístico con la doctora Virginia Bouret y el doctor Edgardo Marrapti en breve comenzaremos no soy doctor soy un copiador que pinta cuadros es como por respeto ¿verdad? uno a causa ah bueno gracias pero que bien que bien que bien y en breve comenzamos a los oradores de la noche tienen todavía cinco minutos pueden comenzar saludarse presentarse para que comiencen con su evento ya están transmitiendo en vivo en Facebook y en la plataforma Zoom que tengan una excelente noche muchas gracias gracias pues muy buenas noches hola un placer estar por aquí con ustedes nuevamente ah hoy tenemos un tema muy interesante es un tema que a todos nos gusta porque tiene que ver con con lo cósmico con lo que estamos viviendo en estos momentos con la entrada de la de la de la nueva humanidad que si es nueva pero es mejor y es una una humanidad la humanidad soñada que siempre hemos querido tener más cerca lo divino más cerca a Dios no lo han separado independientemente de que sea un poco difícil lo que estoy diciendo pero si nos han separado un poco de la fuente un poco diría yo muchísimo nos han separado de la fuente con la calcificación de la glándula pineal con muchísimas otras cosas más que han hecho que nos hayamos separado de nuestro ser divino pero que por libre albedrío hemos decidido que definitivamente nos vamos a encontrar con él en vida y aquí en el planeta tierra aquí y ahora ya viene la la muy esperada era de acuario ya en diciembre vamos a estar disfrutando de eso y se sienten los aires de cambio independientemente de que por supuesto que eran remanentes hay momentos en que pensamos que no vamos a poder sin embargo después nos llega la calma y entendemos que si vamos a poder porque lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien y una cosa muy importante donde va uno vamos todos así que todos vamos a verle la cara a él bueno pero resulta que el cosmos nos tiene a veces muchas cosas preparadas y nosotros a veces no entendemos algunas señales que nos da el universo para hacernos despertar la conciencia y pensamos que estamos mirando mal que son visiones que a lo mejor me lo soñé que no es cierto que no vi eso que no le hago caso a lo que vi hemos dejado pasar cosas importantísimas pero en ese momento al no estar preparados pues no hemos no hemos podido darnos cuenta de esas visiones señales visitas al lado que tú a veces dices tengo algo aquí una persona en arte pero siento que tengo una presencia y no le hacemos caso pensamos que que estamos en un mal momento y era nuestro mejor momento pero quien ha sabido quien ha sabido eh hacerle caso desde muy pequeñito a todas esas señales que el universo le dio es mi querido amigo Edgardo Marranti quien lo tenemos aquí como invitado muy especial esta noche en este tiempo del cosmos en este tiempo está de moda todo lo holístico todo lo bello todo lo hermoso todo el amor está de moda está a flote y él nos va a decir cuáles son esas señales cósmicas que nosotros tenemos que ponerle mucha atención para despertar todavía más rápido porque vamos a despertar todos o los que quieren despertar hay muchos que no quieren y bueno ese es su libre albedrío pero lo que sí queremos tenemos que hacerle caso a esas señales Edgardo yo no te voy a quitar más tiempo y voy a dejar que por favor tú nos expliques cómo tú comenzaste a ver esas señales y qué significaron para ti en ese momento esas señales cósmicas por favor los micrófonos son tuyos saludos bueno en mi línea no robas tiempo al contrario preguntar lo que quieras porque es lindo el ping pong gracias Noemí gracias a vos por la deferencia bueno esto es es un poco ya medio repetitivo algunas veces pero el tema del arte que yo en mi vida no era mi hobby pintar no era no era un sueño pintar no sabía pintar no era mi búsqueda a través de experiencias con los hermanos mayores de luz que son dimensionales o ET o también de otros sistemas galácticos ellos en el 78 más o menos empiezo a ver lo primero que es un egipcio después tipo con escafandra tipos animalescos cuadros raros bueno y ahí es que yo empecé a buscar artistas o pictóricos que por lo menos plasmaron lo que yo veía pero el problema era el color bueno al final como probé en témpera vi que algo salía cuando pruebo en óleo me vienen todos los escritos de la pintura a la altura de la frente y los brazos se movían vertiginosamente y era como que algo bueno ahora no estoy tan remangado pero yo cuando pinto tengo que tener todo remangado y el codo libre los codos libres aunque soy derecho y bueno este y empecé a recibir los secretos de la pintura acá cómo pintar de qué manera sabía cada cuadro lo que significaba desde un punto el color la forma y bueno eso fue qué pasa imagínense que ahí ya mis 600 cuadros pintados no me puedo acordar de todo pero sí sucede algo especial cuando me tocan charlas igual primero el caballito de batalla que yo utilizo ya sabés ya conocés vos a Maya que es un ser de los hermanos mayores de luz que tiene especial afinidad con ustedes las mujeres y los niños es amorosa es un corazón gigante y ella este Maya es un poco la que a mí me ha introducido entre comillas desde lo que era la cercanía con uno y el apoyo para lo que yo tenía que hacer por eso que bueno la pintura empecé con mis vicios humanos de querer comercializar con los cuadros yo me hice el vivo digo bueno empiezo a firmar me hice el canchero como si se hice acá digo bueno me lleno de guita y ahí que me empiezan ahí como guiando de a poquito la medida que iba transitando y fui a hacer exposiciones de cuadros en una galería importante en Buenos Aires en la calle Montevideo para vender aparte porque como hacía exposiciones de cuadros en museos de bellas artes me querían comprar en dólares en ese tiempo estoy hablando de 78 y bueno no dije que no pero bueno empecé como aflojarle y cuento una de las primeras que hoy llevo un cuadro se llama el burlador genésico es un cuadro que después te lo mando por whatsapp es rarísimo es un ser que está así como balanceando bastante grotesco su cara y hay como una subidita como una pendiente que hay un ser que tiene por detrás una rosa pero en capullo ese ser no tiene la fuerza no tiene la voluntad de subir esa pendiente porque le da miedo ese ser que se mueve y medio voluptuoso muy 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 raro y tiene por detrás a nivel simbólico la rosa como capullo acuérdense que los alquimistas utilizaban mucho el idioma de los símbolos la rosa para que esté plena tiene que estar abierta mostrando su corazón bueno ¿qué sucede? el cuadro indica que si este se animara va subiendo y va a pasar por debajo del tipo monstruo que hay ahí y se va a diluir y el otro va a encontrar la pirámide de iniciación bueno si hubo este cuadro yo viste con el nombre el burlador génesico cuando me va a anotar la empleada me dice bueno a ver el nombre del cuadro de la obra el burlador génesico me dice ¿el burlador qué? ¿el burlador génesico? no burlador ya empezaron a cambiar el nombre bueno empezó toda la historia no se vendió y bueno después ya empecé a tener las convenciones de ellos de no firmar los cuadros no sos el dueño de los cuadros sos un mero copiador ojo con tu yo tu persona que no se te ponga como más importante que la obra en sí misma cuando subís a un escenario y bueno así es mi vida Virginia así a grandes rasgos hoy sigo pintando me han hecho muchos amigos de historiadores del arte y me han aconsejado que cosa que yo no lo hacía que pusiera la fecha de término del cuadro por detrás y el título del cuadro porque esto iba a ser estudiado por la historia del arte en otro tiempo y bueno así hice y sigo hoy hay más de mis 600 lo pintando y lo raro también que hay récords pintar en 14 días hace poco hace un mes pinté 108 cuadros en 14 días 10 horas casi por día llegué a un récord de 9 cuadros por día es un récord te digo terminás hecho un óleo sos un óleo bueno ahora tengo que guíes un poco la porque bueno por los docentes por tu personalidad que hagamos el ping pong que es lo rico sí te escucho de de la cantidad de pintura que que hacía día con día y hora con hora y y me pregunto ya tú tenías todas esas ideas plasmadas en la cabeza o o a medida que iba pintando había algo que te inspiraba quizás tú tenías al lado algún maestro cómo cómo te salían las inspiraciones es lo que es lo que lo que quizás a los amigos le 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 interesaría escuchar cómo era que te llegaba está bueno Virginia la cosa es así yo recibo en los lugares más inverosímiles y más raros desde está comiendo poner no estaba comiendo un plato desaparece el plato y aparece un cuadro después aparece otro más y otro más o sea era un cuadro tres cuadros en uno yo cuando lo boceteo aparece la comida de vuelta bueno en distintos lugares todo eso este yo boceteo nunca pinto en el momento que veo yo ahora estoy acumulando setenta y pico de bocetos no sé si llegaré a cien cuando termina la serie que como que me indican en serie decían ahí me aboco a pintar y ahí estoy pintando continuamente catorce quince días nunca pinto en el momento entonces si recibo esto es lo raro también he recibido cuadros de noche a la oscuridad muchos cuadros bocetos recibo sin color y lo raro es que cuando te pones con el boceto lo abrís yo estoy sentado para pintar me aparecen ya pintado el cuadro acá que es muy fácil pues sos copiador no tengo que estar a ver cómo hago este color me pongo loco no o sea copio lo que me están mostrando acá entonces es fácil ya bueno aparte vengo que sé cuarenta y pico de años pintando y ya está pero el primer cuadro era que sudaba la gota gorda porque me costaba un montón de cero para ti entonces tú fuiste el autor de la portada del libro de nosotros del primer congreso holístico y resulta que yo te mandé una foto de alguien que retrató el sol hace como como 20 25 días más o menos bueno fue Berkey Salver nuestra amiga que la saludamos y nos está viendo también y nuestra también terapeuta del grupo ella hace la terapia de la risa con Berkey es muy divertido un besito Berkey bueno pues Berkey retrató el sol ese día y resulta que prácticamente era lo mismo que tú habías pintado cuántos años atrás más o menos tú te recuerdas en qué fecha hiciste ese cuadro y ese cuadro tendría que mirar atrás pero hace 20 años como 20 años exacto o sea que estoy tratando de buscar en el teléfono la portada del libro para enseñarle a la persona de qué estamos hablando o tú tienes el cuadro por ahí cerca no si me dejas dos minutos no el cuadro no pero si lo busco en el librito en el mismo que yo te te mandé no 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 yo lo busco yo lo busco dale dale y después si quieres te explico porque es raro como sí sí decime decime por favor sí entonces tú te inspiras en entonces y yo noto que el colorido que tiene el cuadro yo digo bueno porque yo lo estudié yo dije si lo hago yo como que se va a ver dónde termina un color se va a ver que termina el color ahí comenzó el otro ahí y el otro siguió ahí sin embargo este aunque se ven los colores totalmente separados sí se ve que no tiene como ni principio ni final o sea es una es una difuminación especial la que tiene el cuadro explícame cómo cómo tú puedes lograr eso mira bueno esas son técnicas que me lo enseñaron ellos ahora ponele no la digas toda pero ya dijiste que le enseñaron ellos o sea ya vamos vamos a escuchar algo muy soslayadamente no exactamente como te dijeron que lo hiciera pero está hermoso cuéntanos mira eso fue raro de Leo yo estaba en Buenos Aires en ese tiempo yo la vivo en Patagonia Argentina hace más de 17 años y estaba jugando al padre que seguro está Jorgito escuchando en Buenos Aires se va a extrañar de lo que voy a contar ahora terminamos de jugar el padel y él me pregunta de Dios ¿qué pasa? sucede estas cosas cuando te preguntan hay cosas que yo ni las sé o sea la mayoría de las cosas no las sé me dice ¿qué dicen los hermanos? ¿cómo es Dios? bueno aparece Leo acá todo pintado lo boceteo y después lo pinto que es así o sea como bien dijiste vos principio y fin viste que tiene como un redondel y esto se curva esto de frente mirando al cuadro o sea vos lo estás mirando hace esta curva este extremo y este extremo se une por detrás y ahí está y se inflama como un globo mueve ese Leo ¿qué quiere decir? estado de orden completo es como una porción de Dios y tiene minúsculos planos dimensiones planetas sistemas galaxias contiene todo dentro de eso ¿no? es hermoso y ¿sabes qué? es chiquitito no es tan grande y ahí mirá te vas a leer de árbol ¿eh? ¿cómo? es una belleza yo me enamoré yo me enamoré enamorada enamorada de esa de esa imagen ahí se te borró sí yo me enamoré de esa imagen es precioso él me dejó como expandiéndome uno siente que se está expandiendo late ¿sabes qué? late late se inflama y respira no es una cosa muy bien muy bien y dos minutos porque es risueño y vos decís este ya se pasó está del tomate como lo hicimos acá es medio bueno mirá veo un mini cuadro veo un mini cuadro o sea lo veo quedó pintado en otro plano pero yo no lo tengo para mostrar y vos decís pero este ya se derrapó bueno hay un cuadro mini cuadro que tiene el título pero está pintado en otro plano es más es mini es como si fuera nano una medida que no se puede ver y vos dirías bueno ese es el único cuadro parece extraño decir bueno ya derrapó bueno esa es una de las partes risueñas de lo que a mí me toca qué rico qué divino tú sabes que la la pintura y tú cuentas que yo sé que tú cuentas que tú realmente nunca tuviste clases de pintura ni que nunca supiste que ibas a pintar no y te aclaro algo a mí me buscan para que enseñe a pintar me han llamado varios lugares y yo les explico mirá yo no les puedo enseñar a pintar más chicos que a mí me encantaría porque digo mirá no puedo porque a mí mirá lo que pasa con los hermanos mayores cuando yo busco me dicen no busques maestros humanos pictóricos claro porque ellos me van a dar toda la data y acá lo mismo disculpen pero yo no puedo enseñar a pintar porque a mí no me enseñó nadie cada uno va a tener su identidad lo hará de una manera lo enseñará a otra persona bueno pero no puedo y me gustaría porque en plazas me han invitado a Buenos Aires a hacer cosas y bueno y ahí hay algo que me quedó pendiente y dos minutos y ya te dejo un tipo de argentina muy importante no me acuerdo el nombre mural el tipo de especial especialista en muralista en muralista de murales me dice vos tenés que pintar murales bueno me iba a armarte una historia se muere justo y estamos por pintar ojalá se dé con mi cuñado tenemos ganas de hacer los dos buscar paredes porque ya te lo permiten de hacer un mural que te lo protejan el único que me falta me encantaría hacer un mural bueno pues ahí sí que estaría eso de maravilla y lo vas a hacer rapidito y va a ser una belleza y va a ser cósmico y todo eso ya yo me lo sé eso va a ser todo un éxito y lo vas a hacer muy rápido yo te diría que lo hagas en este tiempo de de este tiempo que estamos teniendo de de visualización de nuestro verdadero mundo de donde realmente nosotros hemos hemos venido para vivir siempre lo repito nos han tapado el mundo nuestro pero ahora se está descubriendo y entonces pues con esa visión tú pintarías ese mural de ese descubrimiento del nuevo mundo a tu a tu manera y bajo y bajo la dirección de los hermanos superiores para ver esa belleza salida de tus de tus manos ¿qué te parece? Sí el tema que lo tengo que verlo porque lo tengo que sentir pero basta ahí está en cualquier momento se da acá no sé donde vivo no se pudo dar y capaz que se da en Milán si me dejan ahora por la pandemia es un lío bárbaro pero bueno veremos si Dios quiere pero me encantaría lo único que me falta está el mini cuadro que ni se ve y el mural que se vería mucho más los dos extremos sí, lo ponen los dos juntos no, el otro no se ve eso sería eso sería magnífico de verdad que sí y entonces te hago una pregunta como que si te la estuviera haciendo el público que te está mirando después ¿qué sucedió todo eso? eso o sea el cambio del del no pintor al pintor y de la manera que pintas y lo que pintas ¿te cambió eso la vida? me cambió totalmente yo te explico algo muy ahí era modelo publicitario estudiaba teatro era anochero de andar en boliches imagínate que pasé a otro lado me cambió mi vida totalmente y bueno sí nada que ver nada que ver mi vida es otra y hoy me costó muchísimo porque pintar un cuadro era decir pero hoy no veo la hora de pintar un cuadro porque como expliqué en otros en otros reportajes acá si viera ese sillón es como una es un sillón que tiene hasta suspensión medio raro parece la butaca de una nave una cápsula entonces no veo la hora de sentarme y pintar ¿por qué me traslado? y bueno hoy es mi vida así y voy a seguir en lo que indiquen los hermanos por supuesto lo que pasa es que cuando cambiamos cuando nosotros creemos que cambiamos pero realmente lo que hacemos es entrar en nuestra esencia y ser los seres que fuimos diseñados para ser así a mí también me ha pasado a mí también me ha pasado y aunque la entrevista no es para mí yo te podría decir que a mí me han pasado eventos hace muchos años me pasaron eventos muy difíciles que yo estaba todavía desconectada de mi esencia y a partir de ese momento yo me conecté pero como esto se llama conversatorios holísticos yo te voy a decir que fue lo que me pasó porque de igual manera podemos conversar holísticamente de 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 lo que nosotros realmente de lo que nos resuelve entonces fíjate en el 2005 a mí se me presenta un un tumor en el cerebro un tumor en el cerebro que mis cabellos se quedaban yo tenía los cabellos muy largos y se quedaban encima de mi cama yo fui perdiendo todo mi cabello sin embargo si tú me preguntas te operaron te dieron radioterapia te dieron quimioterapia no no me hicieron nada de eso porque yo estaba en ese en ese trance de o me quedo donde estoy o cambio o me quedo sin sin reencontrarme con mi esencia o definitivamente me encuentro con ella entonces un domingo cinco o seis de la tarde yo estaba muy mal porque los dolores eran tan fuertes en la cabeza que yo no podía ni siquiera moverla para nada o sea yo si yo movía así un poquito sentía como que habían unos choques eléctricos que me estaban dando aquí atrás y bueno mi cuerpo se paralizó completamente yo no caminaba este no hacía necesidades fisiológicas porque el intestino los riñones todo yo todo eso estaba paralizado eh y qué sucedió sucedió que ese domingo seis de la tarde eh yo como siempre acostada con mis ojos cerrados sin embargo los abro y veo como unas destellos de luz dorada revoloteando arriba de mí y yo entré en una conciencia en ese momento de que yo me iba a despedir porque ya yo estaba viendo lo que le dicen en Santo Domingo le dicen tú estabas viendo nimitas nimitas ok y entonces yo entré dentro de esa frecuencia y le dije señor si me viniste a buscar estoy lista pero si te puedo pedir algo te voy a pedir lo siguiente déjame ver a mi hijo casado déjame este conocer mis nietos no me quiero ir así vacía si tú crees que me lo puedes otorgar dame la oportunidad si no estoy lista ahora mismo bueno aquí estoy ahí están mis nietos mi hijo casado pero qué pasó ok esta fue la historia pero no te conté lo del centro qué pasó en el centro comenzó una lucha conmigo misma de curarme sin tener que operarme sin tener que usar químicos sin ir al médico porque mi médico de la cabeza le decía mi hijo hay que operarla porque hay que sacarle eso que tiene ahí y mi hijo le dijo oh y que tú te tienes que abrirle la cabeza le dijo no no le ponemos un drenaje y el drenaje baja para el estómago mi hijo le dijo déjese de eso porque en ese drenaje se le van a ir pedacitos de cerebro o de venitas o de pielcita que va ahí y lo van a ustedes a dejar déjenme 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 que mi papá diga qué es lo que vamos a hacer y me llevó de ahí yo con la cabeza cayéndose un dolor tan grande que yo no te lo puedo explicar el sudor me bajaba así pero bueno yo dije no yo me voy a abocar a lo natural y sí ahí comenzó mi vida holística ahí fue que yo lo recordé pero ya yo lo sabía y me abocé a la vida holística y no a mí no me hubo que hacer nada ni radioterapia ni quimioterapia ni nada yo soy una sobreviviente de un tumor en el cerebro curado por las manos divinas por las manos divinas entonces porque todo lo que yo comía y esto y todo eso iba íntimamente ligado a lo divino y a una comunión conmigo con Dios diaria y el poder subconsciente de la mente subconsciente ahí conmigo todo el tiempo por eso yo digo que hay un un punto en el que está el antes y el después todo depende si nosotros sabemos verlo y seguimos hablando de lo mismo que es esas señales del universo a las cuales nosotros tenemos definitivamente que hacerle caso ¿qué tú me dices de eso? Virginia mira eso es ley quien nace en cuna de oro no no sale de ahí quien es golpeado sea mujer o hombre quien su cara se arrastra sobre el lodo después son las personas que se le dice los gladiadores o las gladiadoras de la luz y es evidente que esto aparte está escrito antes de nacer uno dice bueno sí tal tal porque acá va a pasar esto que a vos te va a cambiar la vida si no muchas veces no pasa o sea es evidente que esa vida de esta que tenés ahora es la que más se va a manifestar apoyada más allá de la otra Virginia pero es así tenés que vivirlo y esto es un ejemplo de vida vos ya podés directamente lo que estás diciendo es muy bueno porque está la energía divina la energía de Dios la energía de asistencias espirituales de planos que es evidente que han laburado y hoy sos el fiel ejemplo así que te felicito está bueno porque aparte el ejemplo es lo que cunde no la palabra y eso vale y llega y llega lo que uno ha vivido llega lo que uno ha leído no llega porque hoy es la palabra viva hoy es eso porque pues se va a terminar la mentira y mañana cuando pase un tiempo las cosas van a ser de acá donde se va a leer por medio de telepatía y nadie va a poder decir te doy una cosa y pienso otra felicitaciones Virginia te felicito gracias gracias mi corazón solamente queremos que las personas sepan las herramientas que tienen y a veces no las ven mira por aquí Juana te está diciendo hola hermanito bendiciones infinitas dile algo a Juana que está ahí mirándolo Juana es amorosa tiene un corazón ahí expuesto es una tipaza como decimos acá gracias Juana porque bueno gracias a Juana te conozco a vos por eso estoy eternamente agradecida a Juana y a vos Juana es un ser muy especial que está siempre como en en servicio constante con sus palabras con sus abrazos con sus actitudes así que bueno un abrazo de corazón Juana querida y gracias muchísimas gracias sí hay otras personas también que están por aquí en el chat que tan pronto yo vuelvo otra vez a poner la pantalla donde es entonces yo te diré cuáles son pero mientras tanto este después de saludar a Juana yo también la quiero muchísimo hace muchos años que somos amigas tenemos un grupo de amigas en común que son mis mejores amigas también yo estoy con ella sumamente agradecida de de que Juana haya sido la persona que nos haya reunido a todos en este grupo tan hermoso donde ya tenemos cerquita de cien terapeutas olípticos dándonos unos con otros todo este amor tengo que agradecérselo a ella al doctor Alejandro de 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 Alexander también es un señor tan maravilloso bueno yo te diría que uno va caminando y va conociendo seres de luz en el camino los cuales son a veces más que la familia yo tengo tiempo que no hablo con mucho de mi familia sin embargo con ustedes hablo a diario entonces yo digo que en el camino se va los dominicanos dicen en el camino se va arreglando la carga se van acomodando los melones si entonces fíjate cómo se ha ido arreglando la carga los melones en la bolsa y bueno hemos podido hacer muchas cosas juntas continuando con esta onda de expansión que está ocurriendo en este tiempo terminamos terminamos ahora con 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 Alejandro un un evento mundial de 90 millones de personas que lo vieron la 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 celebración de acción de paz del día internacional de la paz y la declaración de Argentina como el líder de la paz mundial y eso realmente nos da a nosotros un compromiso todavía muchísimo más grande para continuar así es así es este sí sí lo he visto y justamente se va a unir no por algo no es casualidad por algo que va a suceder en Argentina se va a unir lo de la paz con una manifestación tipo faro que iluminará hacia afuera y dará la oportunidad de imitar o el efecto perdón o el efecto dominó por lo que va a ocurrir con ese famoso hombre gris que va a ocurrir con qué dices con ese hombre gris la profecía del hombre gris ah ok de Paravichini sí sí ok está anunciado hace rato de Don Orione y Benjamín Solari Paravichini qué bueno es que está todo como guiones se van uniendo guiones y se forma la línea completa ok háblanos un poquito de eso porque veo una 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 conversación muy importante ese es un punto muy importante que ha sacado a colación lo de Paravichini háblanos un poquito de eso abundanos un poquito más en ese tema que queremos saber bueno Benjamín Solari Paravichini o Pelón conocido cariñosamente sí fue el maestro de Pedro Romanioc o sea el único discípulo de electo de Paravichini era Pedro Romanioc sí Pelón ya de chico hay una historia después la gente puede buscar era evidente de chico vivía en una casa ahí no me acuerdo por Santelmo no me acuerdo mucho era evidente y aparte después empezó a ser artista pintaba pintaba muy bien hasta que un día lo levanta una nave también está cerca de Carlos Perenino está en Obelisco pero más hacia hacia el sur lo levanta y se lo lleva a partir de ahí Pelón empieza con las psicografías y pasa a compararse esto lo dijo Fabio Serpa el Nostradamus argentino se lo comparó con Nostradamus porque se han cumplido muchas cosas bueno ya faceció Pelón ya faceció pero ha dejado muchísimas psicografías y yo he tenido en mi mano algo que no estaba publicado todavía son como unas de este tamaño papel fotografía y con unas mezclas marrones cremas blancas pero sobre el nivel o sea sobre la superficie tienen un perfil pero lo que nunca se pudo saber qué mezclas usó él o los hermanos mayores qué mezclas hicieron usar para que plasmar todo eso a mí Pedro me da y con un cuartito de eso eran ocho de esas plantillas con un cuartito de una completé cinco hojas oficio después ya terminé volviendo porque iba a estar toda mi vida como los escriba en las pirámides y mi vida va a pasar descifrando esto tengo igual lo guardé gracias a Dios después no sé dónde fue a parar eso pero Benjamín Solari para Bittini fue realmente esto es muy conocido mundialmente las profecías y él habló en una de esas tantas profecías vaticinó que estamos cerca aparentemente aparentemente Argentina está por tocar fondo ojalá que no no sé todo esto no es política lo que estoy hablando y van a ser de las masas no va a ser ni militar ni político es una persona muy incumbrada muy recta con códigos aparentemente es muy papista y vaticanista no sabe nada del tema ovni hoy él mismo si yo lo fui a buscar le digo vos sos el hombre y me vas a sacar carpiendo porque él no sabe hoy que es el hombre y lo tiene protegido y de chiquito cuando sabían la profecía que Pedro le mostraron esta parte nada más le iban a buscar a Pedro diciendo ve donde vive y Pedro lo único que sabía era esto porque querían matarlo porque era una semillita ahora es un árbol grande gigante y es difícil de tocarlo y aparentemente este hombre va a llevar dirigido le van a abrir la cabeza no literalmente los hermanos mayores como maya de la luz y le van a hacer gobernar a la Argentina como samaritana y de abrazo abierto y ahí no va a estar solo él va a haber un grupo y también va a haber grupos se va a levantar también Sudamérica esto va a ser un foco que va a ser de imitación y de Europa va a haber ayudas de cuerpos especiales para que esto se realice y en Argentina se habla de las pequeñas fósforos viste cuando uno enciende fósforo acá fósforo allá pero están todos a nivel subterráneo cuando los fósforos se merjan se va a armar la gran fogata de luz y eso no lo para nadie así que ahí gobernará este hombre ahí está la progresía de Don Orina que es bastante pesada porque habla de muchas muertes va a haber como levantamiento civil y es dura porque él habla de cadáveres desde Buenos Aires a Rosario serán 300 y pico kilómetros llena la ruta de cadáveres o sea muchísimos cadáveres y él habla del ángel que no va a permitir a tres que se quieren mandar como presidente porque no son elegidos solamente a él le van a dejar permitir entrar a la Casa Rosada bueno eso es un poco acá en Argentina mucha gente está en la esperanza de que surja eso porque va a cambiar un poco lo que decías antes nos llenan de lodo nos llenan de esto de aquello entonces nos cuesta todo bueno se está abriendo la flor porque la flor va a mostrar su luz la luz que va a corresponder con el solar con la parte solar hay una vez hay una correspondencia y aparentemente este ser que ya yo pinté un cuadro pero no de la parte física sino de la parte espiritual el nombre tiene encubierto a unas iniciales de su nombre físico y bueno aparentemente todo aparente porque hoy no hay nada no voy a andar diciendo herse agarrar la guitarra y tocar no digo aparente sé que para mí va a suceder le voy a entregar en mano un cuadro que he pintado que se llama Mendolar 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 acento la E Mendolar Mendolar muy bien y y qué representa ese cuadro Edgardo el cuadro representa la parte cósmica de este ser humano pero como una antena asistido por hermanos mayores a nivel dimensional y por hermanos que se llama cosmo familiaridad o sea muchos seres de distintos orígenes planetarios dimensionales van a estar para que el plan se cumpla tienen que haber tienen que protegerlo porque si no no va a poder imagínate para mí no sé ni cómo lo va a hacer pero bueno de arriba saben cómo va a ser claro pero muéstranoslo muéstranoslo párate y muéstranoslo total estamos aquí en familia no estamos este tratando de aparentar nada simplemente estamos haciendo mira los cuadros ahí detrás son que está arriba de todo mira los cuadros Edgardo que no se te vaya a caer por favor que lindo Dios lo bendiga este espera a ver cómo hacemos a ver si yo lo ven o más o menos sí sí claro que se ve muy bien muy bien y acá está lo que le voy a leer ahora que es el título que dice men do lar hombre de inicio estelar inicio del plan velar el plan velar quiere decir los hermanos mayores de luz corporización o sea que van a corporizar la luz hermana de las palmas que abrigarán quiere decir va a haber palmas de esta forma que van a abrigar por si luz esto es como un rezo es como que bajar a la luz y uno de que el agua ocupara ese cántaro va a ocupar y esto fue pintado el 24 7 del 16 y este cuadro va a aparentemente si lo voy a conocer todo aparentemente bueno me van a bajar por decir tanto aparentemente esto se lo tengo que entregar en mano a él pertenece a él porque puede ser que yo tenga relación con él vamos a ver vamos a ver bueno pues a mí me encanta eh eh esa eso que está pasando eh esa apertura que se ve que viene para para Argentina igual como como se ve eh para otros países es maravilloso ver como ya cada país va a ver su liberación se escucha con delay quien yo me escucho con delay a ver o no te escuché la pregunta a ver ahora tranquila si no te digo que es hermoso ver como definitivamente estamos viendo una apertura no solo no solamente para la parte de Estados Unidos y la de Europa sino para América del Sur también o sea eh como dicen en Santo Domingo yo siempre digo porque en Santo Domingo son muy graciosos y dicen eso no se va a quedar así eh eso no se va a quedar así eso va a cambiar y va a cambiar para bien por supuesto ya está cambiando lo que pasa que el pantano está tan tan lleno que para drenarlo hay que que demorarse lo que se tenga que demorar lo que lo que esté dispuesto para que para que se demore eso es lo que se va a demorar pero el pantano se está drenando ya no es que se va a drenar no se está drenando eh en Argentina en Colombia en Bolivia en Perú también eh bueno me acuerdo de estos cuatro ahora mismo pero prácticamente eh toda esa toda esa porquería que que está existiendo en este tiempo en prácticamente América del Sur fue tomada por 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 tipo de situaciones que si bien son políticas pues nosotros los patriotas tenemos que hablar porque por eso siempre se dividen en bandos porque uno dice no yo no digo esto porque esto es esto y esto es lo otro y siempre entonces tenemos el bloqueo de pensar que no entendemos eso porque eso es política esto es política ok está bien vamos a decir que sí que es política pero tenemos el derecho de aspirar lo mejor para nuestros países República Dominicana también quisieron hacer una fusión total de la de la isla con con nuestros vecinos haitianos que es otro país ellos no son dominicanos y nosotros no somos haitianos sin embargo se quiso unificar fíjate que hasta le llegaron a quitar el escudo al el la bandera al escudo dominicano quienes fueron los mismos que han estado esparciendo todo esto en 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 prácticamente el mundo entero pero sobre todo en América del Sur querían hacer un 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 solo gobierno al estilo de ellos en toda América del Sur pero también en el Caribe ¿Ven? no se le dio la jugada porque ahí cambió el gobierno y ahora hay un gobierno que tira mucho hacia lo hacia lo bueno hacia lo religioso hacia lo lo verdadero está bien excelente todo eso tenía que venir y está llegando no te estoy escuchando Virginia no sé si bueno parece que lo mismo lo que pasa siempre yo no me atrevo aquí a tocar nada no vaya a ser cosa que desconecte la la conversación control está bien control está bien internet está bien está todo fluyendo se ha ido para mí que la conectividad está como uno de los dos debe tener algún problema de conectividad revisen por favor gracias pues yo creo que debe de ser porque a mí me sale bien aquí la conexión chequéate a ver si puedes hablar Edgardo yo creo que es con Edgardo la cosa ¿verdad? Edgardo tiene el micrófono apagado ahí ahí ahora yo los veo a ambos y los escucho a ambos control confirmando muy bien a ver Edgardo ¿qué te parece a ti todo este cambio que viene? cuéntanos bueno el cambio es sustancial solamente va a ser un cambio de edad primero el cambio de Cisbó en Sudamérica en otros países hay problemas de audio con el ordenador porque la historia que nosotros tenemos recuerdo para atrás no hemos se da cada 25.000 años ¿cómo? sí sí ¿te escucha? ¿se escucha? estamos mirando se oye un poco entrecortado pero ¿verdad que bajo? ¿cuál no le muestro más abajo? voy abajo y ok a ver me llevo uno solo para mostrárselo espera no no corten ok no nos vamos a cortar claro que no bueno amigos gracias a Dios que nosotros podemos hacer estas conversaciones por internet ahora que se nos ha puesto tan difícil la conversación en físico con nuestros amigos con las personas que queremos bueno ahí estoy muy bien gracias a Dios estamos siendo ya un poco más ligeros menos acartonados ya no nos importan tanto que las cosas nos salgan súper perfectas porque damos gracias a Dios porque podemos conversar y mirarnos por un rato y Edgardo puede seguir contándonos sus experiencias cósmicas a través de la pintura bueno este como te decía son momentos muy especiales y fíjate que a nivel espiritual de de espíritus que tienen que venir a los ciclos evolutivos porque nosotros venimos acá que es una escuela venimos por un tiempo nos dan un vestido este vestido después hay que dejarlo y así muchísimas escuelas estos momentos son tan especiales que se les llaman ciertos se les da ciertos privilegios a quienes vienen a evolucionar en este momento porque es crucial que haya un cambio de era mayormente eso no se da y el espíritu es como que diera exámenes libres si es que se capacita si no al revés y acá salen maestrías van a salir maestrías a que se aplique y esto va a llevar a que a que se ocupe un lugar aquellos seres humanos que se capaciten van a ocupar un lugar preponderante en otro sistema mucho más luminoso mucho más armónico y sin enfermedades eso será divino claro se entiende perfectamente la 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 situación porque estamos enfermándonos y siempre nos hemos estado enfermando porque nos han puesto a usar cosas que no necesitamos o sea no necesitamos químicos el cuerpo no necesita químicos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios puro totalmente por eso todos nosotros somos yo soy por eso yo digo yo soy Dios y a veces la gente piensa que yo digo algo como esa muchacha debe estar loca no 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 eso si somos hechos su imagen y semejanza nosotros somos un pedacito de él entonces somos él con los mismos atributos con los mismos atributos entonces saben que tenemos aquí el el nuestro tercer ojo saben que tenemos el corazón donde vive Dios saben que tenemos el subconsciente donde ahí buscamos todo lo que necesitamos y tenemos la conexión directa con el creador que han dicho nombre no hay que quitarle todo eso porque lo queremos brutos lo queremos apagados no lo queremos encendido no lo queremos que brille su luz y entonces pues nos vienen con la descarga de todas las cosas ya no se cansan que si los aviones tirando los shame trails que son los químicos esos que nos tiran pues un bombardeo total yo digo Edgardo que nosotros somos fuertes guerreros valerosos porque mira que estar parados con todas las cosas que no han hecho es porque somos seres de luz y así vamos a seguir por supuesto claro que sí sí o sea este es un plan pero también fortalece todo lo que es oscuro tiende a que uno busque la luz es así por eso se van a exigir muchísima gente con que se va a capacitar porque cuando te aprietan tanto es como que te aprietan contra la pared y la nariz ahí encontró la luz chao se rompe la pared y desaparece lo ficticio entonces por eso que se considera muy importante esta época porque aquellos que superen que se sobrepongan mismo esta pandemia esta cuarentena o sea decir bueno a ver y mirar el sol tras las nubes bueno esos se capacitan tienen medallas que son totalmente eternas por decir así y van a por eso van a convivir esos humanos van a convivir con los hermanos mayores que hoy vemos en una nave o puede haber un contacto pero no van a convivir directamente por eso van a dar palabra viva de su experiencia de su familia y de donde viene y eso no te lo borras jamás pues es grabado a sangre grabado a fuego así es así es y por supuesto y y y y viene la colación sobre lo mismo que estamos conversando en este programa de conversaciones holísticas eh de que a medida que vayamos eh limpiando nuestro cuerpo nuestra mente nuestro espíritu nuestras vibraciones nuestras emociones a medida que vayamos quitando todo ese eh vamos a llamarle así todo eso que no ha sellado por fuera y que cuando salgamos pues ya o sea la gente cree que el despertar de la conciencia es una cosa que que uff a eso no se va a poder porque como va uno abrir la conciencia para despertar pero ese es el despertar de la conciencia tener conciencia de 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 lo que está pasando y de de por qué está pasando y hacia donde vamos entonces no no es tan difícil es que todos lo queremos como que nos lo hagan pero eso lo tenemos que hacer nosotros porque es personal mira Virginia lo que vos decís te puedo adecuar hay dos cuadros uno habla del ser humano y otro habla del planeta tierra que le está pasando lo mismo en el ser humano que viene y viene a lo que vos dijiste el cuadro muestra no lo tengo acá es una lastrema no importa después lo pueden buscar los oyentes se llama pronunciación de la iniciación vos ves un ser la dibujó la silueta no se ve una cara ni nada por el estilo y van subiendo los colores o por chacras pero que sucede cuando ese ser humano sea mujer o hombre se alinea perfectamente lo que se llama la coronilla acá arriba se abre como una flor y absorbe lo que está lloviendo constantemente a nivel etéreo se llama lluvia cósmica lluvia de luz ¿qué pasa? algunos seres humanos tienen un paraguas entonces rebota cuando se produce la alineación esto se abre como una flor y esa lluvia cósmica cae directamente y desabsorbida por el ser humano en el planeta tierra pasa lo mismo hay un cuadro que es como una llave está el planeta tierra tiene meridianos de descarga de energía tiene la parte terrestre y la parte del cielo cuando está equilibrado lo mismo se abre la coronilla del planeta y pasa a otro estado de luz u otra dimensión mucho más luminosa exacto así es y es la realidad por eso yo te decía que las vivencias que tú tienes con tus cuadros son prácticamente la explicación total de lo que pasa con el ser humano de como es arriba y es abajo y de los maestros que se han pasado la eternidad tratando de ayudarnos y nos están ayudando de hecho se han tomado esto ahora mismo en sus manos definitivamente y de no ser por ello pues nosotros no pudiéramos salir o sea que ellos han estado todo el tiempo con los perdón los campos de cultivo en Inglaterra dejándonos mensajes ahí tratando de que vayamos que vayamos que vayamos abriendo para que se porque es que nosotros somos los que tenemos que despertarnos no pueden decir oye despierta no pueden decir no eso porque es a conciencia entonces como es a conciencia es mi responsabilidad y yo soy que tengo que hacerlo porque yo vine a eso a esa misión entonces todos vinimos a esa misión despertar y volver al padre volver inmaculado tal y como él nos mandó para acá porque si no no es así es o sea es ley de merecimiento en el plano espiritual regalos no existen tenés que ponerte el overol espiritual mancharlo usarlo y de ahí hechos jirones y de ahí se sale en el plano espiritual hay que entender que hay que comprender que hay que sobreponerse que hay que ver debajo del agua si es posible ser muy humildes y sencillos porque las herramientas no son el orgullo ni el yo el otro yo el yo soy es el yo interior que es otra historia pero realmente el humano tiene que dejarse de creer que es el centro del universo y que podemos hacer lo que queremos no humildad sencillez aparte los hermanos lo enseñan ellos tienen el poder de crear un mundo pero no destruyen al mundo crean animales crean seres humanos pero todos en paz en armonía y en en favor de no en detrimento de por supuesto y muchas veces hay yo he escuchado que muchas personas dicen que bueno que los extraterrestres que son malos porque hacen experimentos con nosotros que sí pero esos no son los hermanos de luz los hermanos de luz no tienen que hacer no hacen experimentos con nosotros al contrario han tenido batallas estelares por por eones de tiempo evitándonos esas 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 situaciones esos son claro son son extraterrestres también lo que lo hacen pero no son seres extraterrestres de luz y y digo esto porque se pensaría que bueno hay gente que confunde creen que no gris y todo esto y que lo que no son gris y que tal la gente tiene que esperar como que el corazón tiene que resonar si no si no te da tú dices ay dios mío qué será y uno siempre se pone la mano aquí o se la pone en el timo o se la pone en el corazón pero realmente este uno tiene que esperar ver la la cómo te resuena y entonces ahí tú dices bueno sí es de la luz pero hay que eso hay que esperarlo esa es la base lo que vos estás diciendo hoy es el sentir como nadie sabe hoy aparece un ser extraterrestre bajo una nave tu sentir te va a dictar ojo o no lo que pasa es como en la tierra lo decía el metimejito como es abajo es arriba acá hay de todo tipo de ser humano bajo mediano alto en la parte extraterrestre están los tecnológicos sin alma que sí viajan pero son científicos sin alma esos son los que hacen parte genética secuestran animales se llevan a humanos hacen tener relaciones sexuales o intercambian genéticamente los de luz no están en esa historia porque tienen cuerpos sutiles son asexuados pero qué sucede como hay una ley universal que es el respeto a una entidad inferior en evolución van a dejar que nosotros vayamos por el propio esfuerzo a donde queremos ir por eso vienen a mostrar un camino no lo vienen a obligar por eso está bueno que cada uno se capacite y que a su vez demuestre como ejemplo de decir chepe si se puede si lo hace ella o lo hace él yo también puedo bueno esforzate y entre todo ayudamos al planeta nos ayudamos entre hermanos y podemos tener la visión de ver la terraza del universo claro bueno pues nosotros debemos de como dicen los gringos de ir downsizing o sea vamos a ir recogiendo la conversación para para dentro de un momentito despedirnos pero vamos a mandarle saludos a todas las personas que están conectadas a las que han mandado saludos mensajes nosotros lamentablemente no lo podemos ver en la plataforma de la manera que la tenemos aquí si ahorita había a Juanita que había escrito pero yo misma le topé y se me fue la imagen no puedo ponerme a bregar con el teléfono y dejarte ahí solito porque para eso no te invité y entonces ahorita más tarde los saludamos tú por tu parte yo por la mía creo que hubo una persona con tu apellido que me hizo una solicitud de amistad parece que es de tu familia estamos estamos sumamente complacidos para mí siempre es como es un conversatorio tan hermoso hablar contigo porque me lleva al cosmos como que me hace sentirme en confianza con alguien que estoy hablando que piensa igual que yo que siente igual que yo que ha visto igual que yo que es igual que yo que reconocemos que somos de otros mundos como lo son todos pero lo que pasa que a veces no se recuerdan pero somos todos de las estrellas ellos no se recuerdan algunos otros sí otros ya lo están descubriendo están felices igual que nosotros también pues no sé si tú quieres este hacerle como un pequeño recuento de 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 estas señales cósmicas que tenemos que que prestarle atención para nosotros poder despertar o por lo menos despertar y de entender de eso se trata claro mirada a lo que vos decías son civilizaciones extraterrestres todos no hay nadie originario de la tierra ni el color blanco o sea la raza blanca roja amarilla negra lo importante que sepamos una cosa los hermanos mayores de luz que son más de 40 civilizaciones no son dos solas que vienen al plan de la tierra algunas no quieren tener contacto con los humanos se ocupan de otra cosa otros sí contactan vienen por elección de amor no por obligación ellos podían seguir subiendo no quieren ayudar a estados inferiores como han sido ayudados ellos en su momento eso se llama función o visión de amor lo más puro que hay entonces entendamos que ellos aunque parezca que no están trabajando mucho que no es trabajando están misionando mucho y están muy ocupados en lo que es ordenar no soy al humano la parte vegetal la parte mineral la parte terrestre en general porque la tierra también va a evolucionar entonces todo eso va a llevar a que realmente todo llegue a un punto exacto de ebullición o sea como un embarazo chau sale el bebé y el bebé va a ser espiritual de luz ya la tierra no va a poder ocupar más seres como nosotros dormidos peleándonos sacándonos los ojos animales que se matan entre sí enfermos no la nueva población de la planeta tierra cuando suceda el cambio de era va a haber igual esto ya es repetitivo pero bueno lo digo porque vale bien capaz que tus oyentes no lo escucharon el humano que viva en ese tiempo va a vivir más de años terrestres sin enfermedades no va a haber matanzas de animales y si ya se va a llamar la nueva era o era de luz porque va a haber un corpúsculo pequeñito casi invisible que donde entre ese corpúsculo hasta en la mayor oquedad o en la cueva más profunda donde entre no va a haber oscuridad porque va a iluminar y así va a estar el ser humano que habite y conviviendo directamente con los hermanos mayores como ahora estamos hablando vos y yo con sus oyentes mañana ellos van a estar expresándose hablando de su de qué manera y eso es un aprendizaje directo que te capacita totalmente como de golpe tocar la universidad arriba y ya que se exime entonces agradezcamos a Dios seamos conscientes de que vale nuestro trabajo como bien dijiste vos depende de nosotros uno lecciona qué hago qué no hago bueno querés hacer esto listo buscá la comodidad sí la comodidad te va a llevar a que las piernas se te engrosen y quedes muy pegado en esto lo otro viene ahí dos caminos uno muestran uno muy luminoso y vos ves que da felicidad maraca no que sé el otro es una luz tenue pero ese es el que te va a llevar a buen punto porque en ese aprendés porque en ese como te pasó a vos te has capacitado y eso no te lo saca nadie es un tesoro que queda guardado adentro entonces sepamos ser agradecidos miremos al cielo aunque no creamos en nada no importa las religiones los hermanos mayores están más a ser las religiones son hermanos nuestros ellos se hacen llamar hermanos mayores y nos dicen a nosotros hermanos menores ¿nos escucha? si lo que pasa es que tú sabes que a veces recibo mensajitos ah bueno bueno listo ya creo que estamos a la hora gracias gracias muchísimas gracias abrazo de corazón sabes que contás conmigo no de mí bueno todos y adelante tuti cuanti eh con tuti los faroles qué bello conversar contigo por Dios me gustaría por eso siempre siempre te tengo tan presente porque para mí es una escuela escucharte me encanta me encanta me encanta de verdad de verdad tú eres un maestro Edgardo eh sí alumno entonces vamos a seguir con todas estas conversaciones este es un tiempo muy hermoso para hablar de todos estos temas tan bellos eh ya despertamos ya realmente sabemos lo que queremos y lo que queremos es esto este camino que estamos siguiendo eh le decimos a los a los amigos que no se olviden acuérdate también vamos a decirse lo que también que el domingo vamos a tener lo que se llama el evento de eh vibración en amor vamos a estar veinticuatro terapeutas hablando de la hablando del amor el día entero el domingo próximo no se lo pueden perder es un evento hermosísimo vamos a a levantar la la vibración del planeta eh prácticamente comenzamos desde hoy con la participación de Edgardo eh que le agradecemos muchísimo porque él siempre siempre está con nosotros cuando lo queremos no cuando lo necesitamos cuando lo queremos entonces siempre está ahí dándonos ese amor ese cariño nosotros felices de seguir esparciendo esta semilla esta misión hermosa que nos ha tocado vivir estamos felices ustedes no se imaginan lo felices que estamos viviendo viviendo de primera mano todo este espectáculo con palomitas y estamos comiendo palomitas de maíz mirando las noticias tan buenas que están pasando mucha gente piensan que no pero miren la noticia con las con los con los ojos de la verdad con la frecuencia de Dios y ustedes van a ver todas las cosas lindas que están pasando no es política es el cambio de era no tiene que ver nada con política ni con un personaje eh le tocó a ese personaje hacernos vivir esta era excelente pudo haber sido Juan López o sea cualquiera pero le tocó a él pues qué bueno y entonces pues se lo agradecemos muchísimo también le mandamos muchísimas bendiciones a este divino señor que nos está colaborando con todo esto seguimos con ustedes saben que lo queremos Global Holistic Group está ahí escríbanos y soliciten entrada que yo se la doy para que día con día vean todas las todas las todas las cosas tan hermosas que nosotros vamos día con día viviendo eh elaborando este mundo nuevo es un mundo nuevo es verdad pero no de la manera que quisieron es de la manera divina así que yo le agradezco muchísimo que que la su atención no se lo pierdan todos los jueves vamos a estar hablando de estos temas eh divinos políticos que a ustedes tanto les gusta y seguimos despertando la conciencia y seguimos este convirtiéndonos cada vez más en seres de luz para unidos con la luz de Dios entonces formar un solo grupo de seres de luz que vamos a ser todos nosotros ustedes no se imaginan lo divino que se que se siente vivir ahí después que uno entra ahí a vivir ahí ya uno no quiere bueno ya uno no es que no uno lo quiera es que ya uno no hay vuelta atrás ya no hay vuelta atrás ya la felicidad te arropa y encima de eso pues se te abren todas las puertas no careces de nada sobre todo de amor Edgardo muchas gracias gracias a vos gracias a mí gracias a todos y a a a Juana gracias de corazón de acá y acá gracias amén muchísimas gracias Noemi te quiero muchísimo gracias